Hay que formar los médicos que requieren los campos, las aldeas, los barrios marginados y pobres de las ciudades del tercer mundo. Tengo el honor y el compromiso de haber participado ese 19 de septiembre del 2005 en la constitución del contingente Henry Ripoll, nuestro comandante en jefe. Después de la constitución de ese contingente viajé a la República Islámica de Pakistán cuando el terremoto de ese mismo año a asistir a las víctimas de este terremoto. Ha sido una premisa constante y nos lo enseñó nuestro comandante en jefe. El desempeño de los médicos, no diríamos solo de los médicos, sino de todo el personal de la salud de nuestro país como integrante de este contingente Henry Ripoll. De igual manera, por los lugares donde se desplegaron los hospitales, los 32 hospitales de campaña que sirvieron a la población de Pakistán y al ver que siendo un país con un nivel de desarrollo importante tenía tanta pobreza, tenía un nivel de analfabetismo muy alto que nosotros lo percibíamos en la población directamente cuando los asistíamos. fue una labor que me hizo crecer como profesional, que me hizo crecer como persona, que me hizo crecer como cubana por llamarlo de esa manera, me hizo crecer como cubana porque pudimos constatar nosotras, sobre todo nosotras las mujeres que estuvimos en esa misión, pudimos constatar el nivel de empoderamiento que tiene la mujer en nuestro país. El 24 de diciembre del año pasado, nosotros partimos para Panamá. Panamá estaba atravesando una situación bien crítica con el tema de la COVID. Cuando llegamos allá fuimos distribuidos según las brigadas y en diferentes lugares. Inicialmente me tocó la provincia de Chiriquí, que es una provincia que hace frontera con Costa Rica. Ahí cuando llegamos, bueno, inicialmente nos insertamos en el trabajo del hospital. En el hospital ya se había previsto toda una torre o un ala de ese hospital para los enfermos de la COVID. Después, según fueron disminuyendo los casos, nos fuimos trasladados a lo que es Ciudad Panamá. Aquí estuvimos participando en la campaña de vacunación cuando inició con la Pfizer. Primero que todo, yo soy especialista en terapia intensiva y la terapia intensiva más bien se realiza en salas ya establecidas, servicios cerrados, o sea, en otro tipo de condiciones. Pero valorando el riesgo de una reacción a la vacuna, que era una nueva medicación, que eran pacientes vulnerables y con muchos factores de riesgo. Entonces, este equipo tenía que estar apoyado por un intensivista o por un anestesista en caso de alguna reacción poder actuar de inmediato con el paciente. Y esto como que se sale de los marcos de la terapia intensiva, porque entonces ya estamos yendo a un lugar donde las condiciones no son las mismas, ni tan siquiera en un centro hospitalario. Y fue una experiencia realmente nueva. Y yo creo que te da la oportunidad de mostrarte, de decir, sí, yo puedo, puedo hacerlo. Los integrantes de las Brigadas Henry Rí, cuando han regresado de los países, han ido a provincias a asistir de igual manera al pueblo cubano en el enfrentamiento a la epidemia. Hemos estado en provincias como Matanza, donde se ha controlado también esta epidemia. En estos últimos momentos se está en Ciego de Ávila, se está en las provincias orientales, estamos en Occidente también, se está en Mayabeque. En el caso de, bueno, la Brigada de Panamá cuando llegó, la provincia de Ciego de Ávila requería, o sea, el apoyo de nosotros como personal de la salud. En mi caso, yo fui para el Hospital de Morón a trabajar en una, o sea, era la antigua sala de terapia intermedia, pero estaba habilitada como una terapia intensiva COVID. Ahí compartí con compañeros, no solamente de la Brigada de Panamá, compañeros de la Brigada de México que había arribado anteriormente al país, compañeros de Venezuela, tanto médicos como enfermeros, que estaban también dando su disposición en lo que era el combate contra la COVID. Siempre es muy gratificante cuando uno, en el transcurso del tiempo y todos los casos, según van evolucionando los casos, ve cómo va disminuyendo el número de casos. Eso es inigualable, porque tú dices, bueno, quiere decir que vamos a ir, no solamente como una victoria profesional, sino por todo lo que representa, porque sabemos que van a haber menos personas afectadas. Nosotros demostramos que el ser humano puede y debe ser mejor. Nosotros demostramos el valor de la conciencia y de la política y de la ética. Nosotros ofrecemos vidas. El médico cubano llega a donde no llega ningún otro médico. Y se baten situaciones que no se baten muchos médicos. Aún en países con un nivel de desarrollo tan alto, los niveles de salud y los indicadores de salud muestran unas cifras tan bajas. Y eso lo que refleja es la poca tensión que tienen esos gobiernos para con sus pueblos. Todos los colaboradores que forman parte de las 66 brigadas que tenemos en estos momentos en el mundo, que no forman parte del contingente, pero de igual manera están enfrentando la COVID en los países donde ellos están cumpliendo misión. Son médicos y son profesionales de la salud que van a todos los lugares a donde ningún otro personal de la salud quiere ir y llevamos eso. Llevamos vida, llevamos salud y llevamos amor. Lo definiría como eso, como compromiso, como amor, como salud y como vida. representa familia y representa revolución. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicios internacionalistas en los lugares más apartados e inóspitos. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo. Pero que en cambio nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. médicos y no bombas.